Estamos en Oliver y Oliver, Félix, Reynier y Joel. Decidnos en vuestra casa qué tipo de ron tenéis, cuál es el habitual que bebéis. Bueno, ¿qué ron tú tenéis, Joel? Yo solamente tomo los rones que nosotros producimos. Y de entre ellos, ¿cuál es el que es el cubané y centenario? En el caso mío optamos también por el cubané y centenario, pero siempre he dicho que principalmente la línea o los productos premium nuestros tienen momentos en el cual se pueden beber. Vamos a decir, un día que estemos estresados de trabajo, podemos escoger, en mi caso, que yo llegue estresado de trabajo, me gustaría beberme un óptimo. Para estar tranquilo, serenarme, pero un día que estemos porque quiero celebrar algo muy especial. Me gustaría el cubané y centenario. Pero un día quiero hacer un obsequio a una dama o a alguien que aprecio, puedo hacer un obsequio del unique. Entonces, todo esto depende en sí de qué producto y el momento en que yo esté para poder beber un trago. ¿Y Félix? De esa línea, yo bebo de los cuatro, pero depende de la ocasión. Cuando estoy acompañado en pareja, comparto con el unique. Cuando estoy, a veces solo con los amigos, en conversaciones, el centenario. Y cuando vamos a beber hasta sin límite, o tomamos óptimo o cubané, en dependencia del gusto de lo que me acompañan. ¿Cómo veis el ron en Iberoamérica? Es decir, la competencia es muy fuerte y de esa competencia, ¿qué tipo de ron pensáis que son los más competitivos? Es decir, los venezolanos, los cubanos, los... Bueno, particularmente, la tendencia que hay actual es al consumo del ron. O sea, que el mercado del ron está creciendo mucho en los diferentes países, tanto en Europa como en América, como en países tan alejados como Nueva Zelanda, Australia. O sea, que el mercado está creciendo mucho. Y la otra tendencia importante que hay actual es al de los rones primos. O sea, el ron ligero es un ron del día a día. El ron premium es un ron de ocasiones especiales. Entonces, lo que para nosotros en un tiempo era difícil porque no se vendía. Y el auge que había en el mercado era de rones ligeros. Eso conllevó a que nosotros no fuéramos, o sea, nuestros rones se fueran alejando. Entonces, ahora el mercado internacional es muy codiciado. Los rones de envergadura, los rones de prestigio, los rones de categoría. Entonces, aunque hay muchos tipos de rones, muchos tipos de rones en todo el mundo. Hay rones buenos de Venezuela, hay rones buenos de Guatemala, hay rones buenos, por ejemplo, en Guyana. Nuestros rones han ido penetrando ese mercado. Y muestra es los premios que hemos alcanzado. Y que cada día se acercan más personas requiriendo nuestros rones y queriendo saber nuestros rones, queriendo saber nuestra historia y queriendo llevarse sus rones también a estos diferentes mercados. Hay, de todas formas, varios rones que son diferentes, según dicen los expertos, que son los que se hacen en las antillas pequeñas, no sé, estoy pensando en rones que supongo que en Grenada, Jamaica, etc. Sí, estos tipos de rones son los rones llamados agrícolas. Son rones que son rones dentro de la categoría de los rones pesados, que son tan bastante cargados dentro de su composición de aguardientes. Entonces, tienen unos congéneres bastante altos. Nosotros caemos dentro de la categoría de los rones intermedios o rones robustos, donde tenemos nuestras concentraciones de aguardientes y de alcoholes balanceadas para que sea un producto que agrade a todo el público. También, dentro de esto, caen, para nosotros poder lograr este tipo de rones, son rones, tiene que haber un buen añejamiento en estos productos y eso ayuda en la aguardiente combinación con el alcohol, nos hace caer en ese intermedio donde cae en el gusto de todas las personas. Oliver y Oliver, la empresa, saca muy buenos rones, más de una marca, por supuesto, a pesar de que la gente en España conoce Optimus, tiene más marcas y lo hemos visto en Italia, en Francia, etc. El ron que piden los europeos, ¿qué tipo de rones? En Europa, la mayor parte de los rones que piden son rones primos. En Italia, nosotros tenemos un distribuidor exclusivo, que es el señor Tigre, que se ha hecho un excelente trabajo con la marca cubana, con el Corum, que es un ron primos también, y ha logrado colocar a ron cubana en la tercera marca de ORECA dentro de Italia. En España tenemos a la compañía Zul y Ro, que es el distribuidor exclusivo para toda Europa de la marca Optimus, de la marca Optimus, y ha hecho también un excelente trabajo. Pero en la mayor parte de Europa, la tendencia es a rones primos, a rones de alta categoría. ¡Gracias por ver el video!